¿Qué es la Liga Deportiva Lajuelense? 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 Nos alegra muchísimo saber que contamos con mucha gente a pesar que ni nos conocen, que están lejos de acá, pero que siempre desde sus casas nos ven, nos siguen y nos apoyan. Entonces creo que para el fútbol femenino esto es muy, muy importante. Y bueno, agradecerle a todas esas familias nuevamente, a Itica, al grupo de mujeres cabatacunana y también al comité cantonal de Escazú, ¿verdad? Porque ellos nos expresaron todas las instalaciones para poder hacer entrega a esto y a Itica Escazú, porque sin ellos y sin este trabajo en conjunto, esto no se fuera logrado. Entonces, muchas gracias. Y como dice Jovanca, también felicitar a otros aliados que se incorporaron dentro de la iniciativa, como son el Ministerio de la Presidencia, que vino y coordinó la parte de los bomberos, que fueron los que trajeron los productos hasta acá, además del Comité Cantonal de Deportes de Escazú. Y felicitarlos a todos, porque sin ese trabajo en conjunto no se hubiera logrado. Gracias. Gracias. Soy Edith Villanueva Reyes y para nosotras es muy importante compartir esta maravillosa iniciativa con las mujeres de fútbol femenino, por la razón de que tenemos dos representantes indígenas en el fútbol femenino, quienes son Stephanie Blanco, una bribri que hoy día está fuera de nuestro país, y también a Joanca Villanueva, que está en San José en este momento con el equipo de Dimas Escazú. Yo creo que eso fue una motivación muy grande de parte de nosotras, compartir lo que tenemos con ellas, ya que también dentro de nuestros territorios indígenas existen mujeres, existen equipos de fútbol de mujeres a nivel de nuestros territorios, y que muy pocas veces son visibilizadas, son tomadas en cuenta, y aquí están, aquí están, dentro de los territorios hay talentos, y yo creo que nos identificamos mucho con el fútbol femenino y con otras pasiones que tienen las mujeres en este caso, pero decidimos agrupar a los ocho equipos de fútbol femenino para agradecer de una manera muy especial el esfuerzo que están haciendo dentro y fuera de sus comunidades. Quizás están afuera, no sabemos cómo están pasando este momento tan difícil, sabemos que el día a día, afuera de sus casas, forjándose un futuro, luchando para salir adelante, es difícil aún para una mujer, más que nada. Y más ahora con esta pandemia, no sabemos cómo están ellas, entonces quisimos formar una alianza invisible, se puede decir, porque trabajamos muy duro dentro del territorio cabecar, las mujeres y todas las personas involucradas con un gran corazón para llevar esto a las mujeres desde afuera, y allá están ellas, trabajando muy duro también para coordinar todo esto y para recibir esta donación que hicimos nosotros las mujeres indígenas del territorio cabecar. Y aún, que no son de nuestro territorio, donaron también parte de su producción, y esto fue muy, muy especial y emotivo para nosotras hoy. Y solamente queda agradecer, agradecer a los medios que nos toman en cuenta, agradecer a los medios que pueden divulgar esta iniciativa, pero sobre todo agradecería que a estas mujeres realmente se les dé el valor al trabajo que están haciendo día a día en sus equipos. Muy agradecido, de parte mía, de la institución y de parte de muchas personas y familias que van a ser, a pasar un buen día con este donativo que da la comunidad cabecar y que ya se presenta, cuando más bien debería ser las bebés, nosotros estemos ayudando a esas comunidades y ellos más bien están devolviéndonos la ayuda, y bueno, qué bueno, y felicitar la organización y felicitar la iniciativa que tuvieron en algún momento estas comunidades para acercarse y darnos un claro ejemplo de que esa es la verdadera ayuda en este momento y que ellos siempre lo han hecho como una forma de vivir. Entonces, les hace todavía más significativo todo lo que uno se pueda imaginar de cómo viven ellos de felices con todos sus gracias y su estilo de vida para la comunidad. Mi nombre es Marisela Fernández Fernández, soy indígena de Talamanca, Cabeca. Le voy a explicar un poquito de que para qué, por qué es importante para nosotros compartir y ayudar. Es uno de los principios de nuestra cosmovisión como pueblos indígenas, de dar, de ser solidario con nuestros hermanos y con nuestra gente de nuestro pueblo, pero también esta vez quisimos compartir este producto que nosotros tenemos en nuestro territorio, dárselo a nuestros hermanos que están fuera de nuestro territorio. Y es algo que siempre lo hemos valorado, son prácticas que practicamos desde muchos años atrás y nosotros siempre lo hemos vivido y lo hemos practicado y lo seguiremos viviendo y fortaleciendo de que en un territorio indígena nadie se muere de hambre, siempre hemos sido solidarios, damos la mano al que nos necesita y así siempre también compartimos lo que tenemos, aunque no tenemos dinero, pero lo que producimos lo comemos juntos y compartimos juntos y damos a todos que nadie pereza de hambre. Muchas gracias a la Asociación Haitica de las mujeres de Cabeca que hicieron esta donación al fútbol femenino del Zapriza. Les agradecemos mucho estas donaciones porque es un momento muy difícil que están pasando todos aquí en el país. Muchas gracias. De parte del equipo de fútbol femenino de la primera división de Suba Sports, estamos muy agradecidos con la comunidad Cabeca de Talamanca por la iniciativa y solidarismo que han tenido con todas las chicas. Muchísimas gracias también al Comité de Deportes de Escazú por esta iniciativa. Agradecemos esta colaboración. Bueno, queremos agradecer a Haitica por estas donaciones que son por parte de las familias del territorio Cabeca y que estas donaciones las hicieron al fútbol femenino y por parte de Imas Escazú. Muchas gracias por estas donaciones que para esta familia de Imas es muy importante.